El proceso de envío de paquetes a hostes en una red remota. La máxima unidad de datos del protocolo admitida. Un valor que limita la vida útil de un paquete. La confiabilidad de una ruta. El router de destino que indica el ingreso de interfaz saliente en la tabla de routing. Memoria volátil que almacena la configuración en ejecución y las tablas que genera el dispositivo. Memoria no volátil que contiene instrucciones y un IOS limitado para el router. Memoria no volátil que almacena la configuración de inicio de un dispositivo. Una forma de identificar un dispositivo de red. Memoria no volátil que almacena los archivos de IOS y otros archivos del sistema. No es necesario establecer una conexión para enviar datos. Requiere que se establezca una conexión de red al dispositivo que se configurará. Requiere una conexión física directa al dispositivo que se configurará. Un dispositivo que permite que los dispositivos de una red se comuniquen con los dispositivos de otras redes. Un valor que utiliza el protocolo de routing para identificar la mejor ruta para insertar en una tabla de routing. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.